Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola los perjudicados somos los trabajadores que menos ganamos, es en razón a ello que nosotros estamos aquí el día de hoy y mañana, de no ver la solución en estos dos días de paralización estamos nosotros analizando la posibilidad de irnos a una huelga nacional indefinida. Mi nombre es Ana Bacaro Chávez y soy trabajadora de salud, nosotros queremos manifestar a la ciudadanía de que este paro no son solo reivindicaciones para los trabajadores, sino son también reivindicación para nuestros asegurados, nosotros sabemos que el actual gobierno de turno lo que está buscando es universalizar la salud, la atención a la salud, pero el gobierno quiere utilizar los fondos de los asegurados, el aporte de los asegurados quiere utilizarlo para dar a otros sectores que pueden ser el MINSA, que pueden ser las fuerzas policiales.